...grabando. Una vez que la habéis terminado, archivo, guardar como, os vais a la carpeta donde os quedáis guardada. Yo lo voy a guardar en documento, en Ana de Armas y José Luis. Y le voy a llamar como el título, ¿cómo se llama el mío? El niño que desapareció. Me ha gustado hacerla y si la retoco un poco va a quedar hasta bien. Ahora sí está guardada. Ahora sí me voy a documento. Documento. Ana de Armas, el niño que desapareció. Y de ahí ya me la podéis mandar, podéis hacer lo que queráis.